Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo al dejar su presencia real en la Eucaristía nos invita ahora más que nunca a estar cerca de Él y beneficiarnos de las gracias que desea derramar en nuestros corazones. Por eso le invitamos a usted y a toda su familia a la adoración al Santísimo Sacramento, la cual iniciará con la Santa Misa a las 8 y media y concluirá con la bendición a las 15 horas en la Iglesia Madre del Buen Consejo.